NAN PASENTO TUSKIKURAI WOKUITO YUNO KANDA Pero no, todavía no hay noticias Ojalá que lo tengan, la verdad, ojalá Porque me gusta bastante En fin, capítulo número 11 ¿Qué tuvo? Madre mía Es que el capítulo 11 Es que ¿qué tuvo? Lo tuvo bastante todo, la verdad Empezamos con lo de que Nos empecé a contar que Shiori estaba nerviosa Porque Akai dice que Se había quedado mirando las estrellas Luego de repente Jiro aparece Por ahí de fondo, ahí también en la playa Se empiezan a hacer sus historias En verdad, pasaron cosas, obviamente Pero bueno El peinado de Akari Al despertar con las coletitas Me encanta, Jiro le dice Si oí el despertar, si es rarísimo Pero ¿sabes lo que era mejor? Ver a Akari y despertar Lo ves todos los días, pero bueno, que da igual Mejor es Akari Dicho y hecho, es que las coletitas que me llevaba, cabrón No son ni medio normales, pero bueno Lo que tienen pensado es hacer Una especie de Bueno, la prueba de valor esta De las que siempre hacen ahí en Japón Porque Because of Yes Y pues nada Es que ¿Cómo iba Akari? Es que en esas fotos lo dice todo ¿Cómo iba Akari? Brutalísimo Pero Brutalísimo En fin Volviendo al tema Como decía Lo que le habían dicho que iban a hacer como una prueba En la cual Jiro lo que le acaba pidiendo a su amigo Al Peri Verde Es que básicamente Haga como una especie de amaño En la cual le toque ¿Cómo se llama? Con Shiori Y así están juntos Y que le pide también A la vez otro favor Que esto lo escribimos más adelante Le pide otro favor En la cual básicamente también Haga que Akari se quede con Tenji Para ayudar Porque claro, aquí no empieza a decir Que se habían propuesto todo esto Pues que avancen cada uno a par Para que nadie se quede solo y tal Así que pues nada Eso le propone Jiro a su amigo A Kamu Creo que era Siempre se me olvida Bueno, da igual A Kamu Y pues nada La verdad Nuestro querido Nuestro querido Jiro Tiene que hacer Una doble Doble paga de gemas Pero bastante caras Así que pues bueno Hay que asumir riesgos Y se tiene que pagar con lo que sea Pero bueno Al final lo acaba haciendo De hecho le acaba preguntando Este Kamu a Mei Que le había tocado ¿Cómo se llama? A Shiori Para que se lo diga A Tenji Bueno, a Tenji A nuestro querido Jiro Y pues que él salga a él Y pues eso Y claro Dijeron que porque no habían marcado Que no se quiere preguntarme Pues porque obviamente Se va a dar cuenta A lo mejor se da cuenta Shiori Pues que quiere que sea Como que parezca que sea natural Pero a veces no es natural Obviamente Y pues nada Al final Vemos que Sale bastante nice La verdad La propuesta Normalmente sale bastante nice Y pues eso La verdad Les toca a cada una pareja De hecho A la peli naranja De las gals Le toca con Con el Con el Con el que está enamorado De De Akari La verdad El amigo de Tenji Y la otra Le toca con Con Kamu Así que poca cosa más La verdad Meino le toca sola Creo no lo hace No lo sé la verdad Pero bueno Hace la prueba a cada una Y pues le pregunto a Kamu Si ha hecho algún avance Conji O sea que sea Al punto de Jiro se ha hecho algún avance con Shiori A lo cual pues básicamente Obviamente no Porque Shiori está cada vez de miedo Y poca cosa más la verdad Pero bueno Y Akari también estaba con Tenji Y de repente Vemos que Ha perdido el móvil Akari Y se pone a buscarlo En una de esas En una de esas Tenji acaba llamando al hermano de Kamu Que es el que organizaba todo esto Y vemos que Que la ha perdido O sea que Que se han separado Y que ha perdido Akari también A lo cual pues Jiro está desesperado Acaba diciendo al hermano Que no se preocupe Que no va a pasar nada La voy a buscar Es que no te preocupes Y mientras Eh Shiori va a decir Jiro Kun Y de repente Jiro dice Suéltame perra Jejeje Nada Me gustó en plan de Suéltame Déjame buscar a mi esposa Me encantó ese momento eh A ver no dijo eso Pero es que fue eso Va a decir eso Y nada Jiro se va a buscar a Akari Y Shiori en plan de Oh mi corazóncito Nada Brutalísimo Me gustó como le hizo Es que brutal Brutal Pues Akari lo hace todo Y eso me gustó Y nada Va a buscarla Empieza a llover Sigue buscándola Están ahí buscándola Lo cual justo eh Aparece Tenji que acaba encontrando a Akari Y Jiro acaba encontrando su móvil De Akari Van a Bueno Sigue avanzando Sigue buscándola Hasta que aparece Shiori con dos paraguas Y le acaba diciendo a Jiro Que le han encontrado A Akari Que Tenji ya lo ha encontrado Lo cual pues Se siente mal Eh Que más También Este Akari estaba pensando De que Ojalá encontrase Jiro Estaba triste y tal Que ojalá estuviera él aquí Y no se que Justo en un momento que llega Tenji Le dice Jiro Y pues nada Siente un alivio Y bueno Aquí las dos parejas nos cuentan Una historia buenísima Que aquí es donde Presta mucha atención La verdad Eh Bueno Por la parte de Tenji Y de Akari Pues bueno están hablando Y que dice que siente un alivio Que pensaba que Fuese Jiro Que dijese su nombre y tal Que lo siente mucho Por el que te hubiese enamorado de mí Empieza a contarle la situación De que le recuerda de hecho Que fue una hermana pequeña Akari Y lo cual esto duele Aunque peor duele que te digan Eh Osea te veo como un amigo Eso es peor pero bueno Como decía Eh Tenji acaba diciendo eso Y le acaba contando una experiencia En la cual pues Él también tenía un amor no correspondido En la cual pues No muestran las imágenes Y joder hermano Como le daba a la profesora Eh Y pobre Tenji Mirándolo La verdad Pobrecito Pero NTR Bueno en verdad no es NTR Porque es que no Bueno si estaba casada Normalmente estaba casada La profesora Y el hermano se lo hacía con ella Con lo cual si es NTR Eh Y a pobre Pobre Tenji Que estaba enamorada también De la profesora Mirando como lo hacía con su hermano Nada pobrecito Que a ver se muestra el anillo Y dudo que estuviera casada con su hermano En ese momento Así que creo que estaba haciendo NTR Pero bueno Eh Empezan con toda la historia Y tal Y pues nada La verdad Dice que Que eso Que se nota que estás en una manera de giro Y tal Y que tienes que esto Y lanzarte y tal Y a lo cual Akari dice Y si me declaro y tal Y tal No sé a nuestra relación la misma Y no sé qué Y no sé cuánto Y O sea y si casualmente le gusta otra persona Y tal sabes Empieza a meter como medio excusas comillas Y nada Dice Tenji Todavía no estás saliendo con nadie ¿Verdad? Pues entonces todavía tienes posibilidades De que te escoja a ti Así que No debes No debes rendirte Y debes seguir luchando Para que te elija a ti Y pues nada Eh Esa parte de escena Me contó de Tenji Eh Y Akari llorando por él O sea Fue rechazada Pero descubrió Ya su verdadero amor Me gustó esa parte Y a la miento O sea la pareja de Shiori con Con Jiro Pues nada Están ahí hablando bajo la lluvia Con el paraguas Y están sentados Están hablando Y que dice que Me gustaría O sea Me encanta tu personalidad No sé qué Bueno todo esto ya lo había dicho anteriormente Pero Aquí dice Eh Shiori de que 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 envía Tengo de Akari Porque conoce facetas que yo no conozco Y dice Pero si me conoces perfectamente Akari Y digo Shiori no sé qué Algo cual acaba diciendo Pero no conozco Tus facetas de De esposo Algo cual le dice Pero si será lo mismo No sé qué No sé cuánto Y nada la verdad Al final dice que Bueno empieza a hacer otra cara Y dice No creo no sé qué Algo cual Shiori en su mente dice ¿Ves? Jiro es a lo que me refería Esa cara tampoco la he visto nunca Pero bueno Se siente un poco Reza a Shiori Y se acaba levantando Los dos se acaban levantando Empieza a llorar Shiori Y se quiere ir ya Porque obviamente se nota que Dice Jiro que no hay nada con Akari Comillas Pero bueno Que de hecho Hablan de su primer beso Se habla del primer beso Shiori No sé por qué Y porque Jiro le pregunta ¿Has hecho eso con Tenji? No sé qué Y que ha hecho hasta la misma Akari pregunta La que te gusta era Shiori Y se acaba aclarando que no es ella Obviamente que es otro mal entendido Pero no Mientras Volvemos al tema con Jiro y Shiori Pues le pregunta sobre el beso Y que dice que no No lo ha hecho Ha sido esa única vez Y no sé qué Y ya está Y nada Dice ¿No ha sido tu primer beso verdad Jiro? Y dice Jiro Ah Eh Así Y Dice Ya suponía Suponía A ver Es que la... ¿Cómo te explico que ya me... Ya le he pegado lenguazo todo fuerte a Akari? ¿Cómo te lo explico? Pero bueno Que básicamente al final dice que muéstrame otra faceta O sea Si de verdad no hay nada contigo Uy Perdón por mover el micrófono Si de verdad no hay nada contigo O sea Con Akari contigo Demuéstrame algo para que sea de verdad Lo cual pues No sé si es Jiro se lanza hacia ella Y la acaba besando Bajo la lluvia O Akari se acaba lanzando Y la acaba besando Jiro Lo cual supongo que ha sido Akari Que se ha lanzado Perdón Shiori que es la que se ha lanzado No Jiro Pero bueno Ya veremos el próximo capítulo Y poca cosa más La verdad se acabó Y pues nada Vemos a Akari que está determinada Gracias a los consejos de Tenji Que vaya por 100% a por Jiro Y mientras ocurría ese momento epicardo Que ibas a decir Siiii Pues a este Shiori Pues la acaba pegando un tremendo besazo Al Jiro Así que cagamos feo Pero bueno Ese fue el capítulo número 11 La verdad fue bastante epicardo Es que Tuvo todo Es que es para verlo Es que el 10 y el 11 Es para verlo entero Pero entero entero Es lo que pasó Poca Poca relajación No voy a mentir Poca relajación Porque es que fue pura Puro salseo O sea Puro salseo Me cago en la hostia Que no paraban No paraban Pa 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 Todo el rato ahí Pero bueno Episodio número 12 Más grande que el El Perdón Como esta mal traducido Bueno Más grande Que el amor Menos que el amor Este Akari toma una nueva determinación El corazón de Shiori Late imparable Y Jiro no puede encontrar una respuesta Entonces Perdón Después del trabajo Del trabajo de medio tiempo En la playa Los sentimientos de las 3 personas Se aceleran Un día Durante las vacaciones De verano Jiro Se encuentra con Shiori En la librería Cuando de repente Empieza a llover Trata de ir rápido a casa Pero Shiori Le invita a venir A su habitación Uy No me acabes con Shiori El anime no me acabes con Shiori Me voy Me voy Como me acabes con Shiori El anime En vez de con Akari Me voy Me voy Me voy Me voy A mi no me engañéis Como me vais directamente con Shiori Yo me tiro por la ventana A ver Vamos aquí a Jiro vergonzado Y tal Esto imagino que es al día siguiente ya Después de lo que pasó al día En la noche anterior Luego Shiori ahí en su habitación Esperándole a A Jiro Y en plan de Arregladito eh Cuidadito Akari esperando al Jiro Perdón Akari La costumbre Shiori esperando Jiro Preocupada que La foto de verano que se hicieron todos Es que Es que mira atrás a Akari Por favor Como impone Akari Es que como impone 10 de 10 10 de 10 A mi Akari Akari preocupada Ay se ha puesto el esto Para arriba El moñito Para arriba con la esto Con el flequillo Ay que linda Es que que linda Akari Por favor se merece dibujo Y lo va a ver Y lo va a ver Y luego Akari Pues parece sonriendo En una especie de Comillasita supongo Con el Jiro ya Porque con Tenji Lo deduzco Que no sea Que de hecho encima Se declaró Akari Con Tenji Que me olvide decir eso Y pues nada Pero dice que obviamente Que se nota que Estás enamorada de Jiro Y ya está Buena esa Tenji Buena esa En fin Vamos a ver la 11 A ver que nos trae Así que disfrutadlo A lo comentamos Y nos vemos que nos trae El capítulo número 12 El final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Natsumi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!